Esta nostalgia, esta heredísima carnaval, que nos va a hacer engordar un poco el día de hoy. Hoy día sí. Vamos a aprender a hacer esas riquísimas palmeritas que son un vicio. De la playa, de la playa. Son un vicio. Oye, y se portó muy bien, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. Súper lindo. ¿Te parece si revisamos los ingredientes para aprender a hacer estas palmeritas? Revisemos la receta. Palmeritas, un ingrediente. Usted necesita una tira de masa de hojaldre, una taza de azúcar. ¿Qué más? Y chocolate para decorar. Nada más. Y una taza de chocolate para decorar. Nada más. Les digo al tiro que están ricas. Oh, qué bueno que te gustaron. Nada más. Oye, esto es súper, súper fácil y rápido. Bien. Lo primero, ustedes compran esta masa de hoja o de hojaldre, ¿qué se llama? La pueden encontrar en el supermercado, esta masa de pascualina. Ok. Está ahí, ¿ya? Vienen dos de estos circulitos. Bien. Y lo que vamos a hacer, yo lo voy a dejar un poquito acá, tenemos que tomar azúcar y vamos a agregar un poquito en la superficie donde vamos a trabajar. En vez de harina, azúcar para que no se pegue. Ok, buenísimo. ¿Ya? ¿Esa masa se comprense tal cual? Tal cual. ¿Uno la puede hacer en la casa? La puedes hacer en la casa. Sí, mira, esto es muy rápido. ¿Puede ser azúcar morena? ¿Puede ser azúcar morena? ¿Te veía, no? No. Obvio. Hay que ser azúcar azúcar. Obvio. Azúcar azúcar para que se caramelice en el horno. Perfecto. Lo otro. Luego vamos a dejarla acá y vamos a agregar más azúcar arriba. Ok. Un poquito. ¿Ya? Un poquito. Sí, sí. Y vamos a ocupar el uslero, pero no para adelgazarla, sino que solo para que el azúcar penetre. Penetre. Así es. Que de ahí... Viene empotrado. Para que se incruste. Así es. Viene empotrado. Luego. Ya. Y aquí viene lo importante para que no se me pierda. Lo voy a colocarlo así. ¿Ahí se ve bien? Sí. Mira. Vamos a hacer una línea imaginaria acá en el centro. Ok. Ya. Y vamos a doblar. Ahí. Del borde para el centro. Y ahí. Ok. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Bien. Seguimos con el azúcar. Un poco más de azúcar. No puede no ponerle tanto también. Para los bordes. Bueno. Y volvemos a doblar. Y volvemos a doblar. Y su mitad, su mitad. Perfecto. Y aquí aplastamos de nuevo para que el azúcar quede bien. Metidita ahí. Buenísimo. Perfecto. Qué buena. Un poquito más de azúcar. Un poquito más de azúcar, ¿cierto? Que no se note pobreza. No se note. Oye, si ya vamos a cerdear con las palmeritas, cerdeemos bien. Sí. Luego, mira, volvemos a doblar. Atención, Pancho, para que se lo haga su polola. Y aquí aplastamos, aplastamos, aplastamos. Aplastamos. Que no se note pobreza. Si hay algo que tiene bueno, Pancho, son las palmeritas. Bien. Claro. La pasamos ahí. Voy a volver a girar porque ahora voy a cortar. Ok. Lo pones a la horizontal, cortas, como si estuvieras cortando sushi. Ajá. Exactamente. Mira, la media es más o menos un centímetro, que es más o menos un dedo. Mira. Ok, perfecto. Y ahí vas cortando. Sushi. Vamos por tarro. Oye, yo no sé, pero la media... Ah, bueno, esa te quedó más flaca, tía, decir algo. Pero bueno, ahora me da yo por qué. Lo que pasa es que, claro, así está cruda, queda delgadito, pero claramente cuando se mete al horno, se ensancha. Crece un poquito. Sí. Crece. Luego, ¿dónde la vamos a colocar? Eso pregunto yo también. Ajá. Podemos colocarla sobre papel mantequilla o sobre estas láminas de silicona, las cuales resisten el calor. Sí, que la venden en el supermercado, en todas partes, son baratísimas, así que úsela. Ahora, colocamos... Hay ahora N productos de silicona, sí, para hacer helados, para darle forma a los, yo qué sé, a los panqueques, a los N. Hay N posibilidades. Ralladores de todo. Bueno, miren, vamos colocando así, más o menos separadas de dos centímetros. ¡Qué bonito! ¡Qué linda! Y las damos un poquito y esto va a ir al horno aproximadamente doce minutos. Ya. No más que eso. Pongamos más porque tenemos hambre. Y acá vamos a colocarlo todo entonces. Oye, aquí no perdemos comida. Sí. Oye, 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 oye. Doce minutos a ciento ochenta. ¿Sí? Perfecto. Doce minutos a ciento ochenta. Y acá teníamos una lista. Oye, no, no, pero antes de eso nos va a una poza comercial y vemos cómo quedaron después las palmeritas. Perfecto. Que mujeres primero no se cambien. Ya volvemos. Querida Carola, ¿en qué estamos? Estamos con el horno absolutamente on fire para ver cómo quedaron las palmeritas. Doce minutos las palmeritas en el horno a ciento ochenta grados y este es el resultado. Este es el resultado. Veamos cómo quedaron. Ahora, mira, les quiero mostrar algo. La cámara aquí la lata. Las palmeras yo debo esperar que se doren por el borde porque yo al dar las vueltas, fíjense. ¿Hay que darle vuelta? No, no, no. Lo que voy a... Tú ves el color del borde, no esperes que estén doradas arriba porque al dar las vueltas ya están súper, súper doradas. Entonces le ponen chocolate en la parte más blanca. Claro. ¿Papel que pusiste ahí? Mantequilla. Puede ser mantequilla o la lámina de silicona. ¿Cuántas calorías tiene la palmerita? Algunas. 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 Oye, previamente, entonces hicimos... Baño María. Baño María. Para derretir el chocolate. Nos avisan por interno que no quieren que llevemos a la pauta nada. No, perfecto. Ya no la vamos a comprar. No, no la vamos a comprar. No, me la regalamos aquí nomás, entonces. No, me la vamos a comprar. No, el que quiera comer palmerita, que baje acá. No le vamos a estar llevando a nadie. Oye, ¿quiere que guarde la palapauta a la prima? Mira, ahora entonces estamos... Usted puede ya meterle todo lo que es creatividad a la decoración de la palmerita. Así es, la sumergimos y la colocamos acá. Importante que antes de bañar la palmerita esté bien fría. Si no, se nos va a derretir esto. Si uno va a hacer el que va a bañar la palmerita, ¿por qué uno no la baña completamente? Tienes otra técnica que es que pasamos... Podemos, sí, sí. Mira, acá tengo. Podemos hacer un crucho, que esto se llama cornet en cocina, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cornet. ¿También con el papel de mantequilla? Sí. ¿O con una bolsita plástica también en la puntita? También con una bolsita plástica y hacemos estas rayitas. A ver. Ahí le cortas la puntita, la tijerita, o con el cuchillo. O con un cuchillito, ¿cierto? Y... A ver. Mira. Y realizamos estas rayitas. Mira, mira, mira cómo queda. Mira, qué lindo. Yo haría, no sé, haría una D y una A. Y una P. Y una A. Para que me... Ah, será también. D y A. Daniel y Antonella. Oh, qué románto. Las palperitas del amor. Oiga, muchísimas gracias a nuestra Carola de Culinary por enseñarnos a hacer estas maravillosas palmeritas. Usted puede encontrar la receta en www.la.red.com. En el link de Mujer en Primera.